Si alguien sabe de fútbol en el Madrigal, ese es Manuel. Entra a lo grande, saludando a los amigos. La alineación, al dedillo. Y sin soldado, ya tiene nuevo ídolo. Animando es el primero. Y a veces, el único. Pero claro, con tres años, todos son dudas. Eso, hasta que llega un penalti. Entonces, te vienes arriba. Muy arriba. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, gol, gol! Más oriano. Y Messi, ni Cristiano. Tú, uno, soriano. Qué pegaste ese. Tres a uno. Ya solo queda animar hasta el final para cantar victoria. ¡Gol, gol! Adiós. Adiós.